Huito, es tiempo de deportes y un tema que no es muy feliz. Y vamos a asociar ambos temas para sacar de un lado, estamos en víspera de un fin de año con lo que significa, con lo que viene, y que obviamente vamos a observar porque hay una locución oficial. Y lógicamente, con este dibujo del club chapecoense que se intenta explicar a los chicos lo que ha sucedido con su institución y con sus jugadores, vamos a ver esto de un partido en el cielo. La edición obviamente habla de lo que ha sucedido, ese famoso viaje del avión, pintado con los colores verdes. Y bueno, vamos a ver si tenemos algo en audio. Y luego también de... Así es. Bueno, le cuento que esto ha sucedido en Brasil, lógicamente todavía no se han recuperado, ni los hinchas, ni los que no son hinchas. El pueblo en general de Brasil, futbolísticamente hablando, ha estado muy afectado. Más allá que post-mortem la han declarado el chapecoense campeón de la Copa Sudamericana, creo que ninguna Copa Sudamericana va a ser olvidar ese dolor tan grande, arraigado en un sentimiento tan particular, cuando se tomó vuelo y se estaba por empezar a descender y, digamos, el destino quiso que no se pueda haber logrado ese objetivo tan especial, tan particular y tan único que tuvieron estos jóvenes jugadores, cuerpo técnico, periodistas de distintas cadenas de Brasil para lograr esta Copa que lamentablemente llegó a su país, pero en féretro. Pero vamos a hablar de lo que estamos viendo. Esto es de la revista del Club Chapecoense. Sí, señor. Es de la revista del Club Chapecoense que trata de inculcar, fíjese, la oriola que tienen como los santos que llegaron al cielo, explicar a los chicos qué es lo que sucedió realmente. Algo muy difícil de explicar, vamos a ser realistas, de una tragedia que cada día que pasa, Ariel, yo se los contaba a ustedes y les contaba a toda la gente, a mí me afectó muchísimo, porque me puse, en ese avión y uno que ha vivido esa perspectiva del significado de un jugador de fútbol que está llegando a una ciudad para lograr un objetivo. Claro, un sueño. Y veíamos las imágenes de ese sentimiento, la alegría que tenían esos jugadores, todos los que viajaban en ese avión. Era un avión rumbo al éxito, a intentar lograr algo que ellos mismos, creo que en la intimidad, pensaban que nunca más iban a tener esa oportunidad. Y esto tiene la tecnología también, Hugo, porque antes nosotros leíamos la noticia y lo veíamos a partir de, che, cayó un avión con 70 personas, fallecieron todos y qué sé yo. Entonces era esa la información. Ahora, con las redes sociales, a través de los teléfonos, nosotros podemos ver el instante en el que ellos vivían, digamos, el aterrizaje o, en realidad, cuando iniciaban el vuelo. Y ahí es donde vos te sensibilizás mucho más. Porque decís, los tipos se fueron a salir campeones, a disfrutar, la estaban pasando genial. Entonces vos ves el minuto antes de que caiga el avión. Y realmente eso te predispone más al dolor o al sentimiento, o a la nostalgia o a la tristeza. Antes la noticia era de diario. Veíamos tinta donde decía, cayó el avión. Uh, qué macana. Ahora estamos viendo... El momento. El momento. Entonces, obviamente, que te sensibiliza mucho más. Por ahí me parece que va la historia. Escuchar al piloto decir lo que dijo. El trasfondo que se empezó a saber de por qué sucedió. Instantes antes de la caída. La charla entre la torre y el piloto. La verdad, hay tanta información que sí o sí estás ahí arriba. Sí o sí estás arriba del avión. Bueno, y me acota, Oscar Pietra, a quien agradezco, que es una forma lúdica de explicarle a los chicos qué ha pasado con esta tragedia. Me parece que ahí está resumido, en este dibujo, obviamente, todo lo que nosotros tratamos de explicar con palabras y que es inexplicable. Vamos a ser sinceros, porque más nos metemos en el tema. A mí me causa mucha congoja. Me imagino... Todavía. Sí, me imagino cómo deben estar los familiares. Aparte era un equipo, un club, de los que nos gusta el fútbol, un equipo muy humilde. Humilde. Y que llegó a donde llegó. Muy de abajo, ¿no? Muy de abajo. Pero aparte de eso, Cecilia, llegó a donde llegó jugando al fútbol. No era un equipo que a usted le tomaba bronca porque pegan patadas, hacen tiempo, tiran la pelota afuera, protestan al árbitro. Era un equipo limpio. Había jugado con San Lorenzo el partido en el nuevo gasómetro. Le hizo un buen partido. Y le hizo un partidazo, que empataron uno a uno y perdían. Y jugaban, iban al frente, pero en forma normal. Y esas son las cosas que a los futboleros nos gustan, ¿no? Ver un partido de dos equipos que uno no tiene ningún sentimiento y engancharse y sacarlo bueno. Y ahora pasó algo similar en otro vuelo con otro equipo que hacía un partido de beneficio para ayudar a los más chiquitos. Y también ocurrió una barbaridad. Sí. Del aire nos vamos a Uganda y nos vamos al agua. Porque esto sucedió en Uganda, como bien lo decíamos, y lógicamente tuvo también estas secuelas que a través de las imágenes vamos viendo, por ejemplo, la embarcación. Bueno, esta tragedia que sacude al mundo del fútbol es a través de que al menos nueve personas murieron y otras 21 permanecen desaparecidas al volcar el barco en el que viajaba un equipo de fútbol y sus seguidores en el lago Alberto, en el oeste de Uganda. Hasta ahora podemos confirmar que de las 45 personas que estaban a bordo, 15 personas sobrevivieron, dijo el comandante de la policía, John Rutagira, al medio local Daily Monitor, por lo que se teme que la cifra de muertos alcance las 30 personas. El equipo de fútbol proveniente de la aldea de Caguaybanda, en el distrito de Buliza, iba a participar en un partido amistoso para el que viajaban a Runga, en Oíma. Según la policía, un sobrepeso ocasionado por las 45 personas a bordo puso este hundimiento del barco. Algunos testigos dijeron también que en el momento del accidente el agua estaba en calma, cosa rara, ¿no? Pero el sobrepeso y el festejo de los tripulantes en el interior de la nave habrían provocado el naufragio. Sobrecargaron el barco, testigos han dicho a la policía que la mayoría de los pasajeros ebrios, no es un dato menor, se sentaron en un lado del barco, lo que produjo una pérdida de equilibrio, añadió Rutagira. Policía y pescadores procedieron al rescate de los pasajeros que pedían ayuda y hasta el momento nueve cuerpos fueron recuperados según la policía y 21 continúan desaparecidos. Bueno, ahí está, hay otra tragedia que sacude... Acá quizás sea hasta una tragedia que se pudo haber evitado, con estos datos que estamos dando. Responsabilidad por parte del equipo también hay acá, ¿no? Sí. Bueno, y ni hablar de la organización que les puso un barco donde no podían... Sí, y aparte veíamos la embarcación. Pero bueno, estos son los de rescate, las embarcaciones de rescate. Sí, señor. Bueno, nada, vamos a continuar nosotros con... Sí, hablamos de tragedia, no podemos estar contentos, ¿no? Pero en definitiva hay que seguir, esto es un buen día, tenemos que tener buena onda y la vida continúa, ¿no? Sin lugar a dudas que es así. ¿Epa? ¿Qué pasó? ¿Quién a Bilar? Se le comunica que tenemos que ir a una pausa, compañeros. Ah, mira vos. Perdón, ¿qué tenemos...? ¿El comandante? ¿La voz de gran hermano? ¿Qué es esto, chicos? Claro, es gran hermano. ¿Esto es gran hermano? Sí, sí, sí. Y bueno, entonces no me voy a cambiar. Bueno, el hermanito... No, 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 no. ¿No es gran hermano esto? Se va a bañar, dice usted. Es, claro. ¿Ariel Ramírez? Sí. ¿Al confesionario? Sí. Pero si ya fui ayer yo. No, pero para... Para, no tiene que ir otro, yo fui ayer. ¿Faltaría la voz de... Compórtese Ramírez. Le digo al gran hermano, si va al confesionario, el programa termina a las 12 y Ramírez va a seguir en el confesionario. Claro, tres días por lo menos. Sí, por lo menos yo tres días y nos quedan dos del programa. Voy para allá. ¿Puedo hacer...? En el tercero está el confesionario de varios. En el tercero. En el tercer piso. Escucha, ¿puedo hacer la fulminante? ¿Puedo ir a hacer la fulminante, gran hermano? Sí. Listo. Permiso, chico. Bueno, ¿puedo ir al baño, gran hermano? ¿Vamos? Al tercero. Al tercero. Puedo ir al tercero. Pausa. Y ya venimos. Pausa. Y ya venimos. Pero tú me quemas, me quemas, me quemas. Y el fuego en mis penas me pone a bailar. Me quemas. Tú me quemas, me quemas, me quemas. Y el fuego en mis penas me pone a bailar. Me quemas. Me pone a bailar, soñando.